Mi mirada, mi noticia, me robó el corazón Tus caritas, te domina, me provoca el amor Cuando comienza a bailar, me dejo llevar La noche llegó y retuvo del sol, el aire en el fuego, calor y pasión La noche llegó y la duda enrujó, la mágica grande que nos encontró Y con este ritmo la noche llegó Nuestra planta, te ciega, te murió Nuestros cuerpos se acercan, no esperan al sol Cuando comienza a bailar, me dejo llevar La noche llegó y retuvo del sol, el aire en el fuego, calor y pasión La noche llegó y la duda enrujó, la mágica grande que nos encontró La noche llegó y retuvo del sol, el aire en el fuego, calor y pasión La noche llegó y retuvo del sol, el aire en el fuego, calor y pasión Hauptuntenio, mi espíritu, calor y pasión La noche llegó y креп oak, calor y pasión La noche llegó y retuvo del sol, el aire en el fuego, calor y pasión Mirarás mi familia, buscando la vida, buscando la vida, buscando la vida, doble gloria Juntas vamos a bailar, buscando la vida, principalmente la vida de tu amor, Me dejo llevar La noche llegó Y retuvo una suba del sol La oliva suelta La noche llegó Y la luna en el mundo La luna llegó La noche llegó La noche llegó La noche llegó Y retuvo una suba del sol La noche llegó La noche llegó La noche llegó Y la luna no La noche llegó